Shhh shhh ¡JUMBI! 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 ¡HOLAAA! Mira gordo, así se rompen la campo Una baja, ya una baja Se cayó, yo dame Dios que asco es verme con mi perpioneta Como verga que todo eso que spawn la mierda Acabas, te pierdes alguien a mi No, lo de la perla de general se bucha en todo En todo el mapa, no se que Y se tiraron acá XD ¿Dónde tiras? Primero tengo H ¿Quién tamos? Rompó ¡Córrete! ¡Córrete hijo de puta! ¡Puncho! ¡Hermen estoy! ¡Puta madre! No, no, culpa yo Solo encima ¿Y subir? ¿What the fuck se anda madriendo creo? Ah, era con Rodrigo que fue solo, que ahora estoy Rompó Rompó ¿Quién tamos? ¿Los matas? Sí, sí, sí A ver, no te tanto rompes No te pare, no te poco de fe Se rompen ares de marip.. O sea, no te tanto rompes No te tanto rompes No te tanto rompes hola un poco el foco el foco el foco el foco hay que ser pija este mente que tiene todas las esmaratas pinche roto vino que pocoso bot 5 tengo 5 tengo 7 tengo 7 me falta 1 aquí esta la temata para que vienen las balas pues voy a ponerla mierda estoy yendo a subirla no sé si tengan algo me llego por detrás estoy una de vida así que en el corte que se le busca que sea 2 grandes o 1 dependiendo de 4 el otro se fue al centro puede estar shifteando en algún lado se va para arriba se bajo murió no 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 WTF WTF Casi me cae Oh! Soy un estupido ¿Qué qué qué qué? A ver eso Están rojos, hay que hacer las mierdas Están haciendo mierda entre ellos, hay que hacer las mierdas WTF y el puente Escena tiene que ver en el puente sin que te... Tengo uno acá Ponch Gracias Gracias DJ What no se mueve Están los dos en la hija suya Por eso agarra todo del centro Tienes el centro para ti Va uno con potis ¿Invisibilidad? Sí, no sé, pero va con potis ¿Pero en dónde? ¿Destruyes? Ok, destruyes Ok, me voy a regresar Sí, porque no sé Si andaba con un invio, no Tienes miedo ¿Es otra trampa? Sí, sí, sí Sí Me devuelve igual por favor Dios, se muereis Es la nuestra ¿Sí? Sí, sí, sí Yo sabía Con razón estaba haciendo tiempo el otro Sí, a ver Era super obvio Pero no se estaba estimando la trampa Así que... Dios que rap este men Literalmente no para de correr Ay Ay ¿Cómo cuenta? ¿Cómo cuenta? Con 130 meses Cuesta, cuesta Con 5 Ya está atagado Ay Ay ¿Qué le puedo? Joder, si que acá no me quiere ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que me puede chupar bien la por un mes Es lo que te dije Ya, bueno, vamos Era por acá No, no era ahí, boludo ¿Qué puede ser? Se fuera yo Mantale, mantale Rotamos, rotamos Te ponían a rotar Acá, mira Ataca, ataca, boludo, pero no sé dónde Moriste, boludo Se va a hacer mal esto, boludo Ah Mirá que Ah Ya sabría Seguro me van a agarrar a pego hasta ahora Se pega, boludo No le puedo dar en la cabeza, bolote, un... Tampoco se muerde. Tampoco me matan ellos a mi, bolote. ¿No mataste al otro? ¿Qué? Tampoco me matan ellos a mi, bolote. Tener mucho ping... Te caga, bolote. Si, una vez. No, pero... Si alguien lo ve... Esa que sos hacker, bolote. Es que no tiene sentido porque me estaba cayendo los pedazos. Me estaba haciendo remar en ese momento. Y de un día para otro parece que... Che, lo estamos cogiendo aquí. Hay uno con DK acá. Uff... Te pegué, bolote. Sopran ahí. No, no. ¿Qué pasó? A mí por salir le pego un guanto a perro rango. No, ayúdame. No, ayúdame. No, ayúdame. ¿Qué es? Me pegó, eh? Te togadito. ¿El de motor? El de motor no lo vi. No, ayúdame. No, ayúdame. No, ayúdame. No, ayúdame. No. No, ayúdame. No, ayúdame. No, ayúdame. No, ayúdame. Gracias.